Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Se trata de un exfuncionario de la séptima compañía de bomberos de Rancagua, quien durante esta jornada fue formalizado por el delito de daños calificados y también por el delito de incendio. Esto porque este sujeto sacó unas maderas que estaban recubriendo la subida de discapacitados desde la Fiscalía Regional de O'Higgins, las sacó de este lugar y las encendió en medio de la calle Alameda haciendo una barricada durante este estallido social. También se había informado a través de informaciones que aparecieron desde el Ministerio del Interior que le estaría vinculado a otros incendios ocurridos acá en la ciudad de Rancagua que afectaron a las automotoras León y Marco Ratti. Sin embargo, esta información fue descartada por el Ministerio Público. Cabe señalar que este sujeto de 27 años tiene un proceso penal pendiente porque el año 2017 fue formalizado por cuatro delitos de incendio en la comuna de Rengo y estaba con arresto domiciliario total. Es decir, durante esta jornada o durante este tiempo que él participó en estos desórdenes públicos y en estos incendios de barricadas en el centro de la ciudad de Rancagua, él estaba incumpliendo una medida cautelar. Todos los antecedentes los aportó durante esta jornada el fiscal de la unidad de foco de la Fiscalía de O'Higgins, Carlos Fuentes, quien señaló además que van a solicitar la prisión preventiva para este imputado. Para que sea delito de incendio tiene que ser... Yo tengo que prenderle fuego a algo que no es mío, algo ajeno, con ciertas excepciones, ¿cierto? Y en este caso, uno de los hechos, él le prende fuego a unas planchas que fueron sustradidas desde el edificio de la Fiscalía y él, además, con un elemento acelerante, ¿cierto?, hace que ese fuego se prenda. Además, obstaculiza el tránsito formando una barricada con los mismos. Pero eso, jurídicamente, es un delito de incendio. El prender fuego, ¿cierto?, a cosas que no son y con lo mismo se forma una barricada, este sería el primero. Tiene una causa vigente en el Juzgado de Garantía de Rengo, donde fue formalizado por cuatro delitos de incendio, entiendo que en una empresa y en una iglesia. Sí, tiene una medida cautelar vigente de arresto domiciliario total. O sea, estaba incumpliendo esta medida cautelar. Así es. Desde el Ministerio del Interior y a través de la Intendencia Regional, durante esta jornada se van a presentar 13 nuevas querellas por ley de seguridad interior del Estado por daños sufridos a la propiedad pública y privada acá en la ciudad de Rancagua en el marco de este estallido social y dentro de estas querellas va a estar también tipificada aquella que menciona este sujeto de 27 años, quien hasta el año 2015 fue funcionario del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Rancagua. Veremos qué pasa con este caso. Gracias, Leila, por este despacho. Buenas tardes. Bueno, y la Comisión de Seguridad.